Buen día estudiantes del tercer grado de primaria. Hoy en el curso de personal social estamos trabajando el tema, la historia de nuestra familia. De la misma manera que nosotros tenemos una historia cada uno y empieza con nuestro nacimiento y se desarrolla a lo largo de cada año, nuestra familia también tiene su origen. Y va a iniciar cuando nuestros padres se fueron conociendo. Primero fueron amigos y luego se casaron. Finalmente se formó mi familia. Una técnica para reconocer los datos de mi familia, la historia familiar, es el árbol genealógico. En él se va a plasmar un sistema, una relación parental, ¿no? Entre hermanos, familiares, tíos, primos, abuelos, los miembros de la familia. Voy a seguir observando aquí en mi imagen la siguiente, ¿ya? ¿De qué otra manera podemos reconocer la historia de nuestra familia? Miren primero la imagen del árbol. Muy bien, muy bien. Primero voy a explicar lo que está aquí. Sí, me van a copiar esta partecita donde dice, además de los relatos contados por los abuelos y los padres, los tíos, videos que hemos visto nosotros de nuestra familia, podemos reconocer un árbol construido como está aquí. Sí, sí, van a copiar esto de aquí. Muy bien estudiantes, entonces voy a terminar aquí, ¿ya?